Fíjense, el poco respeto que me tiene aquí el personal, los 10 años. Que yo, yo está bien, burla, está bien. Acepto, ganó el Caracas. Yo te iba a felicitar, Kiko. Te iba a felicitar cuando te vi ya con la franela del Caracas. ¿Tú también? No, no, pensé que tú lo tenías. Lo que le dio Cristo a Pedro. Pedro, ¿tú también? No, no, yo no. Simplemente te vi la franela y le dije, oye, estás celebrando que los leones ganaron. Tú derrotabas. Ah, bueno. O sea, no, no. Lo peor que le pudiera, hay una crisis, el país no sale pa'lante. Y lo peor que le podía pasar era que ganara en Caracas. Hubiera ganado la Guaira una esperanza, pero la Guaira es un equipo que está destinado a perder eternamente. Me da cosa con Dios dado que Dios que te dañó la Guaira. Mira, acá quítame la cosa esta. Sí. Está bien, ganaron, Caracas, disfruten su triunfo, se lo merecen. Tenían demasiados años perdiendo. Y que gana la Serie del Caribe. Sí, que... ¿Qué? Por Venezuela, ya es Venezuela, ya no son... No, no, nunca será, Caracas nunca será de Venezuela. Mira, aquí hay una plaga que extingue el mundo y quedan los caraquistas y yo prefiero la muerte que vivía al lado de los caraquistas. Oye, vale. Porque tú que eres antiguo, contra los radicales que es radical, te pones en el deporte. Es un magallanero. ¿Cuál es el placer de un magallanero? Claro. ¿Burlarse el Caracas? Claro, por supuesto. Y aún en la victoria hay que burlarse el Caracas. Porque el humor salva. Manuel Felipe Sierra. Manuel está generalmente con nosotros. Me está diciendo ahorita que vamos a cumplir cuatro años cuando hicimos contrastes y controversias con Vladimir. Programa que generó mucho debate. En aquel momento la situación era muy tensa, ¿no? Y había muchas expectativas por lo que iba a ocurrir. Porque comenzaba justamente en ese mes, en el siguiente, el gobierno interino de vuelo. El interino. Fíjate, Manuel. Yo tengo unas... Ahora que ganó el Caracas, más todavía, ¿no? Yo tengo la percepción de que el liderazgo no es que no comprenda la dimensión de la crisis que estamos viviendo, sino que está en arena movidiza. Cada vez que se mueve se un demágen. ¿Por qué? Está claro, y tú lo oyes en los discursos, tanto del gobierno como de la oposición, que el país necesita salirse del conflicto y entrar en una etapa de estabilidad de su institucionalidad para que te quite las sanciones encima, salgas del conflicto a resolver el problema, generes que la industria petrolera se recupere para que con ese dinero puedas pagar la crisis social, pero además tapar los huecos, la luz, el agua, todas esas cosas que son el mínimo. Y comenzar un proceso de pagar deudas, porque una de las cosas que tenemos ahorita es que para que vengan los capitales de afuera, aparte de las sanciones, tienes que pagar las deudas que hay, porque ¿quién va a venir a un país que no paga? Por ahí me dicen a mí que los que tienen deuda de PDVSA ofrecen cantidades enormes de plata el que cobre una deuda de esas, ¿no? Porque, bueno, todo esto es parte de la crisis. Ahora, la crisis no tiende a resolverse, sino tiende a complicarse cada día más. ¿Por qué? Vamos al conflicto de los maestros. Conflicto de los maestros, todo el mundo sabe que los salarios son muy bajos, que con ese salario cuesta mucho vivir, y ese salario nadie puede negar el derecho que tienen los maestros o cualquier sector social a que les den más platica, eso no lo puede negar. Ahora, el gobierno no tiene recursos, o tiene pocos recursos para eso, porque al final el gobierno puede generar un aumento. Por cierto, hoy comienzan las reuniones de la tripartita. Margarita, ¿no? Margarita, Dios quiera, y establezcan un monto que permita que los maestros puedan regresar a sus aulas con más plata de la que tenían antes de entrar al conflicto, porque lo peor sería que regresaran a las aulas con menos plata. Eso no lo puede decir nadie. Pero hay un problema con unas contradicciones que hay, tanto en el gobierno como en la oposición, que deberían ser resueltas. Fíjate, termino rapidito, porque la gente no dice qué es lo que yo digo cuando hablo mucho, sino que hablo mucho. No, no, al contrario, la gente entiende lo que dice. Yo espero, fíjate, B, el gobierno tiene un conflicto con la dirección que le ha metido la economía. ¿Por qué? Porque es muy lenta, porque no termina de tomarse las medidas. Ok, entendiste que el mercado es necesario, el dólar, etcétera, pero está estancado metiéndole dinero al Banco Central frente a una presión inflacionaria muy fuerte que genera inflación en dólares, que es una cosa loca, ¿no? Y entonces no bajas el encaje para que haya plata en la calle, para que haya préstamos y volvamos al crédito, porque si entre ese dinero en el mercado, pues te genera, la gente va inmediatamente a comprar dólares y ahí comienza el lío. Pero eso podría resolverse si aceptas el dólar definitivamente y entonces todas las transacciones bancarias pasan a ser digitales las del dólar y listo, por lo menos que trate la inflación en dólares. Esas son partes de las medidas que abren. abren las zonas especiales, empiezan a permitir que el negocio fluya. Para eso, bueno, este acuerdo con Chevron y los americanos, bueno, una entradita, tratas de quitarte las sanciones, bueno, tienen que tomar una cantidad de medidas, pero no se producen las medidas. Y en el caso de la oposición, la oposición es víctima, fíjate, cuando la guerrilla colombiana pacta con Santos, ¿de eso a nuestros días ha pasado cuánto? Seis años. Seis años. Todavía está el ELN y fracciones de la FARC en guerra. El ELN no firmó ese acuerdo. Claro. Cuando el Partido Comunista del Mil perdieron la insurrección y se acogieron a la política de pacificación, 20 años después, el papá de Elsa Solorzano, que por cierto hizo un acto en estos días, salió libre porque había factores de la izquierda radical que se mantenían en la guerrilla. Entonces, una vez que la oposición toma la sensatez en partes, primero, bueno, la Alianza Democrática, los factores que se agruparon ahí, se mantuvieron en la línea electoral, aunque le dijeran a la cránea y todo eso. Se mantienen allí. Ahora regresa Manuel Rosales, Adey, Primera Justicia, matan el interinato, pero ahí está Leopoldo y los republicanos, porque el plan que hay ahorita es de los republicanos de Leopoldo. El libro de Pompeo, las cosas que dicen ahí, se ratifica una vez más que esa oposición radical no es venezolana, es progringa, proyankia. Ellos mismos lo cuentan. Guaidó dice que le dieron 150 millones y Pompeo dice que le dieron 1.000 millones y Ledema dice que le dieron 2.900 y el otro dice que 3.000. Entonces, pero ahí está Leopoldo diciendo que el golpe iba, que qué bueno, que va. No fracasamos porque nosotros no lo intentamos. Fracasamos porque hubo unos bichos que nos echaron deo, porque Michael Moreno, que está comprometido, nos salió con el decreto y empieza contra una fábula y hay un público radical que todavía cree en eso. que todavía se pone en las redes. Oye, dale Leopoldo, vendido. Ahorita que apareció consenso... Y eso, como...